Pues vamos a esta tercera hora ya, en un día igual que el de ayer, hay muchas nubes, pero llover, lo que se dice llover, no va a llover, las temperaturas suben un par de grados, en Madrid nos vamos a 22 de máxima, la máxima nacional Granada y Melilla 33 y la mínima de nuevo Soria, 7 grados. Bueno y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a hablar de la corrupción política. Tiene dos ámbitos los dos partidos en el gobierno, en el poder hay más, en el poder está la ETA, en el poder está la Esquerra y en el poder está el PNV, que da la impresión de que en el PP creen que el PNV, que es el que lo echó, está en la oposición. Yo creo que hay un virus en Genova 13, cuando para tapar la derrota de Cataluña dijo Casado que vendían la sede. ¿Te acuerdas, Sara? Dijeron, pero ¿cómo? Y ahí sigue la sede. Esa sede es maléfica, cualquiera que haya estado allí es maléfica, además se tiende a los virus y a las conspiraciones. Pero si bajas con el coche y te dejas el coche allí, o sea, si es que no caben los coches humanos, o sea, no sé cómo la fijó, irán para caídas, o sea, bueno, total, que los del PP no se enteran de nada. Tienen dos casos de corrupción impresionantes y no entran. En la ley trans tampoco acaban de entrar. En el sí es sí, pues no, sí, pero no, pero no, pero sí. Mandaron a Ana Camins, la que tenía que matar a Ayuso, que la pobre quedó difunta, y mandaron también a Cuca. ¿Dónde? ¿Dónde no habrán mandado a Cuca? Al infectódomo del 8M. Claro, entonces, cuando hablan contra el feminismo y cuero, cuor, o cu o ca, pues si es que no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Y siguen en el cambalache de los jueces. Bueno, vamos a ver. A ustedes les echaron de una manera ilegal por un supuesto caso de corrupción donde no se juzgaba ni al PP ni a Mariano Rajoy. Echaron a Rajoy y ustedes se lo tragaron todo. A ver, entérense. Podemos, corrupto, hasta el tuétano, y Sánchez, hasta la médula, pero exhibiendo la corrupción. ¿Qué han hecho en estos cinco años para no enterarse de la noticia del testigo protegido que retrataba a Monedero? Ya les digo yo lo que han hecho. Nada. Nada. Ustedes con López, con Lesmes, con su tiquitaca de jueces carcas, que luego siempre acaban pasándose al sol. Siempre. Eso es ineluctable. Y siguen en la misma historia. Bueno, vamos con lo de Monedero, porque la verdad, esto lo sacamos un par de medios. Pero vamos, este ya lo pillaron, lo pilló Hacienda Española, luego se puso de perfil, porque lo pilló el PP, el PP de Mariano Rajoy y de Soraya. Y entonces, ¿qué hicieron? Proteger a Monedero, porque habían creado la sexta para Podemos, y había que proteger al tesorero, Monedero, no dirán que no lo anunciaba, Monedero. Le pillan con medio millón de dólares, que no había declarado, cobrados por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe. No está mal, ¿no? Le pillan a usted o a mí. A Dani no, porque es muy formal y cuidado con él y tal. Pero a Sara, que es más de Valladolid y somos así más abiertos y tal. Nos pillan con medio millón de dólares y escribimos cartas desde nuestra celda, pues muy bonitas, muy emotivas, haikus de Navidad y tal, todo desde los barrotes. Entonces, pillan a Monedero, ¿y qué hace el PP? ¿Protegerlo? Le avisa, oye, paga a Xavi Alonso, le querían hacer pagar lo que no debían. Le gana tres veces, le ha ganado en juicio a Hacienda. Hacienda sigue metiéndole en juicios a Xavi Alonso, en lugar de echar por corrupción a toda esa banda que persigue a Xavi Alonso. Me han hecho estar hasta a favor de Shakira, porque se niega a pagar, como pasa con todos. Tienes que pagar, porque te perdonan el 40% a cambio de dejarte en paz. Y dice, mira, pues ya, y como es un robo, pues mira, pago, pero me dejáis en paz, en paz, en paz, para siempre, venga, pues ya está. Pido un crédito, pago y adiós. Pero os pierdo de vista, ladronazos. Pero los ladrones de verdad, los que han montado un partido robando el dinero de los pobres venezolanos, que están muertos de hambre. A estos no los toca nadie. ¿Y quién sabía del Partido Popular por curiosidad? Esto es para que lo pregunte, que como acaba de llegar y se nota, a lo mejor esto lo sabría alguien. O sea, en el aparato ese de justicia donde han estado Catalá, Codere y compañía, pues estos lo sabrían, ¿no? ¿Sabían esto de Monedero? Porque estas cosas se saben en el submundo judicial, sobre todo a cierto nivel. Esto lo sabía López, lo sabía Marchena, se lo contaron a Teodoro, se lo dijeron a Casado, lo supo Mariano. ¿Nadie sabía esto de Monedero? Porque la verdad es que la noticia es un notición. Lleva años mintiendo, ahí lleva a Inda todos los días sacando en lo que hay diario, la de veces que les han pillado robando. Dicen, no, 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 sí, sí, sí. Pero es que esto de hoy, esto es tremendo. Juan Carlos Monedero ha sido señalado por un testigo protegido en la Audiencia Nacional que indicó que el fundador de Podemos cobró dinero de Venezuela procedente de la venta de petróleo a Cuba en el mercado negro. Según el auto de la audiencia al que ha tenido acceso Libertad Digital, Monedero también cobró dinero en España en el año 2017 y procedente de las mismas ventas. Este se enfrenta a varios delitos, entre otros el de blanqueo de capitales. Bueno, y hay algo todavía más escandaloso que solo lleva hoy Libertad Digital y no entiendo por qué. Lo digo sinceramente porque yo creo que hay otros medios que son de oposición. Pero aquí es que o bien no damos abasto, está la escandalera monumental de la última de la banda de los Migueles, que es Sánchez, que ahora quiere el dinero de Vivendi para comprar Mediaset y quiere otra ampliación de capital para Prisa, para la SER, para que Angelines insulte a Feijóo. O sea, es una operación delictiva, como dicen los cursis, no, lo siguiente. O sea, le regalan Indra al Gurlian este, que es a Miguel Barroso, que es el que manda en el país. Indra, o sea, que es una empresa pública, como asaltándola ilegalmente. Bastante les importa la legalidad, son socialistas. La derecha no lo entenderá jamás. Para la izquierda no es más ley que la suya. Hombre, no, alguna vez que no, hombre, que no, nunca. Hombre, pero la alternancia, que vamos a ver que la alternancia lo queréis vosotros, payasos. Ellos no creen en la alternancia, ellos creen que los únicos que tienen legitimidad para estar en el poder son ellos. Vosotros, nunca. Hombre, alguna vez, no, nunca. Hombre, para arreglar los líos económicos, tampoco. Tampoco. La gente vota, no tiene más remedio, porque unos van camino de la cárcel, otros a forrarse con el narco. Pero no os enteráis de nada y vais a entregarle el Constitucional. Constitucional, vais a entregarle el Constitucional a Sánchez. Bueno, negocio Sánchez. O sea, esto es una cosa, ya cuando la nombraron reina de África, todo por un caso evidente de corrupción. El Instituto de Empresa, que dirige una persona muy inteligente, Diego de la Cázar, que funciona muy bien. Instituto de Empresa es de esas cosas de negocios que en España están entre las mejores del mundo. Bueno, pues hay un edificio de la Sepi ahí en el centro de Madrid, parece que es María Molina. Cámbese en las calles de Madrid. Me gustan los nombres, pero nunca me los aprendo. Yo con las de mi pueblo ya ahí me quedé. Pero es igual, es un pedazo de edificio que le venía muy bien para completar en el centro de Madrid las instalaciones de justos de empresa. Entonces contratan a Begoña Gómez, que no tiene ninguna carrera, como no sé qué, como Numen de África. Porque ella ha visto una película, vio Memorias de África, yo tenía una cranca y entonces pues ella también. Ella también es alta, es rubia, no es Mary Strieg, pero oye, de menos nos ha hecho Dios. Y además para eso están los cirujanos estéticos que hacen milagros. Mira la cara de bebé que tiene ahora el caracráter de toda la vida, o sea que bien. Y va y la nombran embajadora del Instituto de Empresa en África. La reina de África, le pusimos burlarnos de la película, no sabía de qué nos reíamos. Les da igual. La han visto desayunando en el docudrama este, el docubodrio, en lugar del rociito, el sanchito que se han hecho ellos. Que aparece este, con Le Figaro, si no sabe francés. Eso es como si cojo yo, me hago una foto cuando se ve en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bueno, por lo menos finjo el alemán. Pero si Le Figaro lo podía llevar al revés y tampoco se enteraría de nada. Bueno, pues ahí están, posando, como half of cars, half of shit, bueno, en fin. Y va y le dicen, ¿y qué piensa hacer Begoña con esa idea, ese sentido estratégico? Todos pensan, ¿no? Que les iba a caer el edificio, claro. Como que son tontos. Bueno, pues yo creo que voy a poner mi centro de actividad en Kenia. El centro de África y desde allí, Kenia. Dicen, ¿cómo que Kenia? Kenia, Kenia, Manjaro, centro, no, Riva. Bueno, Kenia no, Kenia, Uganda y más que safaris. Esto es una escuela de negocios. El negocio está en Nigeria. Que allí sí que hay 100 millones de habitantes, aquí está prosperando mucho. A Nigeria, Nigeria, izquierda, a Nigeria. Pues yo pensaba en Kenia. No, no, pensaba en Kenia, ni edificio, ni Kenia, ni Nigeria, ni Uganda, ni Botsuana, ni elefante, ni nada. Fracaso monumental. Estos se corrompen cuando quieren, no cuando les dicen. Bueno, y va y se presenta Begoña como la captadora de fondos, pero esto es una complutense. Que pronto será cátedra del vicio. Está así. No tiene carrera. Y tiene una cátedra. Pero, ¿cómo va a tener una cátedra una tía que no es ni licenciada? Pues la tiene. ¿Por qué no? Pues la mujer del amo, pues la mujer del amo. Si él también tiene una tesis que no hizo, o sea, pues ¿por qué no? Bueno, el caso es que se presenta como la captadora de los fondos que reparte su marido. Dice, bueno, pero es que no cabe más corrupción. O sea, ni en Perú, Castillo y su señora, que roban en pandilla. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo esta señora va a cobrar para aconsejar sobre los fondos que reparte el señor que se supone que duerme con ella? O cohabita, o se ayunta. Bueno, tienen dos niñas, algo habrán hecho. Se operan juntos, se hacen masaje, lo que sea, algo harán. Algo harán. Por de pronto, dinero. Bueno, pues ahora, hacen una gira juntos. Dios mío, hombre, no. Tanta caradura no puede ser. Sí, señor. Tal cual. Pues lo contamos nosotros en Libertad Digital, pues por aquello de hacer lo que no se hace. Pero cabe más caradura que la señora del presidente del gobierno ir a una universidad a presunir ante empresarios o cosa parecida. Bueno, ya saben, aquí el IBEX, 0,35. O sea, 0,35. Nada, nada. Es lo que manda el amor, el jefe político. Son técnicos que están de paso, se llevan el bonus y adiós. Aquí empresarios. Amancio Ortega hasta que se harte y se vaya. Que acabará en Portugal. Bueno, y ahí está presumiendo de saber captar los fondos que reparte el marido. Pero es que lo que no reparte el marido, lo reparte la vicepresidenta Calviño. Y el marido de Calviño es el que vende también influencias del dinero que reparte su mujer. Dicen, pero... O sea, Perú es casi, no sé, un paraíso del Estado de Derecho al lado de esto. Pero es que no se pueden tapar un poco. ¿Creen que alguien del PP ha salido por este boquete a decir algo? Ni una palabra. Vox está muy preocupado con la iberosfera y arreglando el mundo y otras cosas. Pero esto, ¿esto que es mollar? Pues nada. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, va a acompañar a Pedro Sánchez en la gira por África que inicia hoy. El jefe del Ejecutivo se tendrá que ausentar, por tanto, del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Además, según desvela Libertad Digital, la esposa de Pedro Sánchez ha participado recientemente en unas jornadas en la Universidad Complutense sobre la captación de fondos europeos para el tercer sector. Gómez compartía escenario con varios expertos en la materia. Bueno, hay un corte en el que ella explica que está, como dicen ahora, es viral, quiere decir que ha sido muy reproducido. Se pasa móvil en móvil hasta que ya llega un momento en que la foto dice demasiadas reproducciones. El robot ese tonto dice, bueno, ¿y qué? ¿No cobras? Bueno, pues no te deja. Bueno, ¿qué es? Ella explica la cosa moderna, inclusiva, resiliente de la adecuación sostenible a la cosa heterocircular, homográfica. ¿Y esto qué significa? No, esto no significa nada. No significa nada, pero tampoco significa nada lo de Judith Butler y han hecho la ley trans, de castración de adolescentes. Yo estoy todavía recuperándome de que el pichichi de la liga regional de Madrid, de Madrid, eso es de Madrid, que sea un tío. Si se hace llamar Alba, será Álvaro. O sea, es que más que pichichi será pichote. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo va a jugar a baloncesto equipos mixtos? ¿Pero cómo equipos mixtos? Los equipos mixtos son para ligar, no para el deporte. ¿Cómo vas a competir con un tío que tiene masa muscular 30% más que tú? Y malas costumbres. Y le sale barba. ¿Cómo vas a competir? Ah, no, porque uno elige. ¿Pero cómo vas a elegir el sexo? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Tú crees que Sánchez le dijo a Begoña, yo soy begoño, pero soy fluido? ¿Verdad que no? Bueno, en fin. Paciencia y dignidad. Hacemos una pausita. Hoy viene Maite Rico, viene Eduardo Fernández Luña y luego tenemos a Diego Arria, que ha hecho este libro impresionante. Porque mientras el mundo camina de muy mala manera, pues hay gente decente que hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Como decía el inglés, porque estaba ahí. Bueno, de inglés. Ahora hay que decir ya el hindú. Es la venganza del imperio. ¿Cómo son? Bueno, vamos a recordar el teléfono donde nos pueden dejar mensajes con todo lo que está pasando. Por favor, ofertas para los Sánchez no. Diríjanse a Moncloa. Esto hablen directamente o con Félix Bolaño, si tienen confianza, y si no, pues con el aparato de... No sé qué llamen a DASER. Como están en este tinglado, a lo mejor a Angelines les atiende. Pero no. O sea, no... Si tienen negocios en África, pues muy bien. Adelante. Figo tiene negocios en África. Tiene minas. ¿Qué te parece? Chicolista. Portugueses y África siempre se les ha dado muy bien. A nosotros no. Bueno. Además, hoy nos visita Diego Arria. Viene a presentar su libro Guerra y Terrorismo en el corazón de Europa. Pero es que, además, tiene una historia muy interesante. Él fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue también gobernador de Caracas. Con toda la situación que hay ahora mismo en Venezuela, él nos lo puede explicar mejor que nadie. Y seguro que también conoce los entresijos de las relaciones entre Maduro y Podemos. Hoy que hemos desayunado con la noticia de Juan Carlos Monedero. Lo contábamos ahí. Bueno, hay que recordar que Monedero tenía despacho en el mismo pasillo del Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial, a tres puertas del presidente, del déspota, de Hugo Chávez Frías. Y al lado, por cierto, de una etarra. Porque les gusta recoger lo mejor de España siempre. En fin. Seguro que Diego Arria nos puede contar algún detalle. Y esperamos ya las preguntas, los comentarios en el 648-9192-60. Vamos ya. Es la mañana. Es radio. Gracias.